Ya te olvidé, de mi puedes alejarte Que no, no pienso buscarte Fuiste lo más importante De ti me olvidé El tiempo se ha pasado y ya no hay vuelta atrás Y ahora tú quieres buscarte Te cansas de llamarme Y aunque me duermo tarde A otras que tengo que hablar Te di todo lo que yo tenía Y saliste malagra de ciña Mira cómo anda la que un día me dijo Que por un hombre jamás oraría Te llevaba a cine en los fines de semana Viaje a Rizole y hotel en la playa Como yo, dime quién te trataba Pero me di cuenta lo falso que era tu portada Yo no soy tu juguete Ven y juega con este No me siga buscando Que a mí se me fueran toditas las ganas de verte Qué lindo te quedó el maquillaje El pegato y tu gran personaje Búscate a otro pa' que lo relaje Que es un puer final de la movie con solo vertrice Y me olvidé El tiempo se acabó y ya no hay vuelta atrás Y ahora tú quieres buscar Que te cansas de llamar Y aunque me acuesto tarde A otra tengo que hablarle Tú y a otra tengo que hablar Y a otra tengo que hablar M.R. Ya no quiero verte niña, se murieron las calles Si tú fueras otra tal vez Déjame recordarte que me decepcionaste Si fuiste algo en mi vida se encargaron de borrarte Ya no seré ese cabrón con el que tú jugabas cuando lo deseabas Aunque temas que lleven se deseen el alma Tú sigue manchada Todo lo nuestro acabó solamente por tu madre con payasada Te va a regalar un pasaporte pa' que como un vuelo y aflote malvada El tiempo se acabó y ya no hay vuelta atrás Y ahora tú quieres buscarme, te cansas de llamar Y aunque me acuesto tarde Y a otra tengo que hablarle Y a otra tengo que hablarle Y a otra tengo que hablarle A otra tengo que hablarle De mi alma devoraste Chateame Gabigalá Y a otra tuya J-PAC Dimensión Gabigalá Chateame Gabigalá Gabigalá